En lo que llevamos de año hemos visto grandes estrenos, pero aún queda medio año por delante para seguir sorprendiéndonos y disfrutando con grandes series de la televisión. Así que en este vídeo vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que nos espera por ver en el 2019. The Boys Esta serie adapta el cómic homónimo de Garth Ennis. En la serie veremos un mundo en el que los superhéroes existen, pero están corrompidos por la fama y su desprecio por la gente mundana. Un grupo de vigilantes que se hace llamar The Boys decide hacer todo lo posible para frenar a esos superhéroes que están perjudicando a la sociedad. Pennyworth El universo del hombre murciélago sigue en expansión más allá de la trilogía que se espera de Matt Reeves y ahora sin Batman se espera una serie sobre un personaje muy querido por los fans. Cuenta el showrunner que será diferente a lo visto hasta ahora sobre Batman y que contará los orígenes de Alfred Pennyworth, que será interpretado por el actor Jack Bannon. El cristal oscuro, la era de la resistencia. Vuelve uno de los clásicos de los 80 en forma de serie de animación, basándose en la película original de 1982. Hoy en día convertida en una obra de culto. Volveremos a ver una aventura ambientada en un mundo fantástico con los pacíficos místicos y los esqueces en una serie de 10 capítulos. Una de las grandes apuestas del año de Netflix. Carnival Row Serie fantástica ambientada en una ciudad neovictoriana de Burge, que se ha convertido en un refugio de criaturas fantásticas cuyos mundos han quedado desolados y que ahora se verán amenazados por imperios humanos. La serie estará protagonizada por un detective interpretado por Orlando Bloom, que tendrá que investigar un asesinato junto a un hada refugiada interpretada por Clara de Lavigne. Evil Serie dramática con tintes sobrenaturales que sigue a una psicóloga, un sacerdote y un carpintero que se dedican a investigar supuestos sucesos paranormales como milagros, posesiones demoníacas y cosas que hay que conocer y que investigar para realmente saber la verdad tras los hechos. Batwoman Nuevo crossover del Arrow Verso que seguirá al personaje iniciado en Elson Woods. La justiciara Batwoman, interpretada por Ruby Rose, se encargará de mantener las calles de Gotham a salvo tras la marcha de Batman. The Mandalorian Una de las series más esperadas del año, sin duda, que expandirá el universo de Star Wars, es esta. Ambientada tras la caída del imperio y antes de la aparición de la primera orden, la serie se centra en un pistolero mandaloriano. La serie tendrá 10 episodios y contará con uno de los presupuestos más grandes de la historia de la televisión. WandaVision Spin-off de Wanda y Vision, vengadores en el UCM. Se conocen muy pocos detalles sobre la serie y también sobre su vida que hemos visto en pantalla, pero iniciará las series producidas para Disney y la serie también sobre Loki. Sin duda, una de las grandes apuestas de la plataforma de Disney. Watchmen Serie basada en el cómic de Alan Moore y David Gibbons. Para muchos, uno de los mejores cómics de la historia y es uno de los grandes estrenos del HBO para este año. Un proyecto que no supondrá una adaptación de la novela gráfica, sino más bien una serie ambientada en ese universo. El tráiler nos muestra cosas que nos ofrecen más dudas que otra cosa, pero podemos ver, bueno, alguna buena intención y una secta y, en fin, un personaje original del cómic. Todavía no lo sabemos, pero ya veremos. Por supuesto, tampoco nos podemos olvidar de The Witcher. Uno de los grandes estrenos que esperábamos de Netflix es esta adaptación del videojuego y a su vez de las novelas. Se conoce pocos detalles de la serie, pero ya hemos visto el tráiler y se espera que sea una de las series que tomen el relevo de Juego de Tronos. Star Trek Vuelve el icónico capitán de la Enterprise, interpretado por Patrick Stewart, 18 años después de su aparición en Star Trek Nemesis. Tendremos al equipo que también ha funcionado en Discovery para traernos nuevas aventuras intergalácticas con un Picard afectado por la destrucción de Romulus. Undone Serie de Amazon Un proyecto de los creatores de Bojack Horseman Y esta serie de animación veremos a Alma, una chica que tras sufrir un accidente que casi acaba con su vida descubre que tiene una relación con el tiempo, teniendo visiones sobre su padre muerto y usándolos para descubrir la verdad sobre su fallecimiento. Estas son las series que más ilusión nos hacen ver en este 2019, en lo que queda 2019. Tenemos tiempo para disfrutarlas y sobre todo para emocionarnos y sufrir con ellas. Es lo que tienen las series. Si se te ocurre alguna serie no olvides ponerla en comentarios, como tampoco olvides visitar la web lascosasquenoshacenfelices.com donde hablamos de cine, cómics, series, videojuegos, anime y muchas más cosas. Las cosas que nos hacen felices, claro. También puedes seguirnos en redes sociales, ya sabes, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Y solo por seguirnos pasarás a formar parte de los sorteos. Así que esperamos verte por ahí. Un saludo y sed felices.